El número bonito Un número cochinito ¿Tomar con? No Con la manito me ha puesto Dijo que aquí va a ser gimnasio con todos ustedes Ah ya Me equivocaba yo Salud por el cumpleaños, por los 82 Salud, salud Ay, la botella es nueva No quédense No quédense ¿Por qué? Que voy a jugar A la segunda vuelta ¡Viva el cumpleaños! Uno, dos, tres ¡Cumpleaños! ¡Viva! ¡Viva! Salud. 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 Nuestro amigo Rigoberto está de cumpleaños, cumple 82 años y nos ha invitado a una oncecita en su casa. Música Ven aquí, es un cumpleaños. Dice yo cumpleaños, ¿no? alma, acá en su casa. Sí, es cumpleaños entonces. ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva! Ya todos riéndose y juiciositos porque esto queda grabado y mañana sale en YouTube. Por favor, nada de Sauruptos. Esta que está aquí en la más te habla de todo. Yo no he dicho nada. Sácate eso, sácate. Dí que está bien en YouTube. ¿Cómo te llamáis tú? ¿Cómo te llamáis? Dipo, ¿cómo te llamáis? No quiere saber. Ah, no tiene lengua. No quiere, no quiere. No tiene lengua, no tiene lengua. No tiene lengua el niño. ¿Qué vamos a hacer? Buenas Rosita. Se arrancaron los patos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No es para que no la recibo. ¡Ahhhh! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Apague la luz, apague la luz! ¡Apague la luz! ¡Pero Martita no le exita mucho! ¡Apague la luz para que no le exita mucho! Y nos vamos a ti, cumpleaños ricoverto, que lo cumpla feliz. ¡Feliz, feliz en tus días! ¡Lala, la, 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 la! ¡Y que cumpla mucho paz! ¡Salud! 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 ¿Qué le dijo el muertito a quién? ¿Qué le faltó? ¿A cuál le faltó? ¡Sarrú! Aprende del aviento. ¿Qué le dijo el muertito? ¡Cantamos! El fe, el año, el año, te la cantamos a ti. ¡Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció! ¡A los pajaritos cantan, la luna ya se mete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! 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 Es el mismo que no se detiene Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta, ochenta Un poco más, ¿quién la va? ¿Dónde está? 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 El René le va a decir a la perna y todavía venía olor a trago. A la hora que venís llegando y venía olor a trago. ¡Estira el brazo! ¡Estira el brazo! ¡Engojo el gobo! ¡Engojo el gobo! ¡Salud, salud! ¡Salud a todos! ¡Eso! ¡Nada más! ¡La gargantina! Y que compran mucho más. ¡Gracias! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo! ¡Me ha costado! ¡Síguelo! ¿Pura estudiante? ¡Sí, pura estudiante! ¡No, esta es la SU-17! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La SU-17! ¡La SU-17! ¡La SU-17! ¡La SU-17! ¡La batita de la... ¡Está comiendo! ¡Un platito! ¡Bierda! ¡Rosa! ¡No se me quito bien! ¡Está comiendo! ¡No se me quito bien! ¡Qué falta! ¡Ya hable! ¡Vá a esa alegría! ¡No, no! ¡Yo tengo ya! ¡Cállate! ¡Cállate para siempre! ¡Porque la... ¡Latento! ¡Acá está! ¡Cállate para siempre! ¡No vas a explicar! ¡¿Pero tenés tú algo? ¡Aunque sea unos poquititos! ¡Ay, ya ve! Oye, si decítenle la pregunta Un ratito yo voy a decir No, no preguntamos Ya, ya ¿Te gusta por la menos más? ¿Cómo se lo tomó? ¿No de nuevo? ¿No? ¿Por quererme o no así? ¿Qué dudas? O sea que vamos a recular Claro, sí, vamos a recular Vamos a recular Sí, 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 es que estoy filmando Oye, ¿por qué se puede? ¿Se puede porque? Sí No, yo creo que tú te... ¿Aquí es una tercera o no? No No Todos somos lona El 50 ¿El 50? Sí ¿Cuánta tercera? El 50 en el 15 14 No, después de lo que se puede hacer Nosotros nos tienen El 50 en el 15, 14 en el 6 Bien, Santiago Y el 14 en el 15 en Valparaíso No, el 50 No más por aquí Ay, en el 15 Aquí no hay nadie mayor Más de 52 años Claro ¡Gracias! ¡Gracias!